Esta semana No, no me levanto tu mina Con cada una que suelto de la rima Vos no lo aseñas palo No caminas ni a la esquina Y yo estoy coronando toda Argentina Ey, Lickila, ey, Lickila Súperame la métrica y la rima Pero el duqui te puso mi nombre Esto apodo y eso va a durar Pa' toda la vida Ey, cerralor, todo personalidad Es la habilidad Que para vos es un deleite Piensa que tiene calidad Pero no puede mirar Porque después de esto Yo le clavo 20 Vos decime una No tenés humildad Por eso yo te mato para siempre Ayer anda sin pila Pero está apagado Y yo ahora estoy enchufando lo 20 ¡No!